Música Moviendo los brazos, pasito chiquito Muy bien, pasito chiquito, moviendo Brazo, muy bien chula Muy bien chula Salte Para atrás, otra vez, volviendo para adelante Volve para adelante, pasito chiquito Moviendo para adelante Jumping, jumping, jumping Muy bien Eh, eh, eh Pasá por arriba Muy bien, rápido Corre rápido, zig zag Uno, dos, tres, jumping Ganó Meli Vamos Meli, vamos Meli Vamos Meli, que vos le ganas a papi Haga jumping Ganó Meli Muy bien, tres, vamos rápido, rápido, rápido Tiene cinco segundos Uno, dos, tres Era jumping, era jumping, vamos Uno Uno Dos Tres Jumping grande Ganó Meli Muy bien, Meli Otra vez, dale, dale Fuerza, fuerza Muy bien Parate ahora zig zag Dale, tenés que hacer zig zag para terminar Vamos el circuito A la una Muy bien Muy bien chula Salte ahora Salta Ganó Meli En tres segundos y medio La competidora Meli Diga unas palabras, competidora ¿Qué le pareció el circuito? ¿Estuvo bueno? Sí Y dígame usted ¿Le gusta hacer gimnástica con papi? Sí Un saludito para la tata y para la mami Otro saludito Dile un besito para Sí Un besito, por favor Ay, se va a la jaja Ay, qué llena Meli tiene tres chances de tirar el gorro Ella se está concentrando Se va para la primera Va a patear la primera Meli Va a patear, va a patear Patea Meli, vamos Patea la primera ¡Gol! ¡Gol! Dígame qué siente Dígame qué siente ¿Está contenta? ¿Está happy? Muy bien Meli tiró la pelota El primer tiro Muy bien Meli va ganando Ya Voltea una vez Y va por la segunda vez Que va a tirar el sombrero Meli se está concentrando Va a patear el sombrero A la una Prepárese A las dos Y va a probar Y a las tres Concéntrese, vamos Tiro, baila el rostave Concéntrese Vamos Meli Vamos Meli ¡Vamos otra! ¡Vamos otra! ¡Vamos Meli! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ganó Meli! ¡Meli la ganadora De este concurso! ¡Y es una happy happy! ¡Muy bien! ¡Chuli! ¡Otra vez! Con Meli Que ya probamos De muy cerquita Y ella lo ha pateado Y le ha pegado el sombrero Ahora ella va a patear Va a intentar Su récord Su récord Es de cinco pasos Y va a patear la chula ¿Está concentrada chula? Va por la primera pelota La chula Se va a concentrar ¡Eh! Pero papi Concentrate Papi Dale Tenés que concentrarte más Dale Va por la segunda pelota Ella trata de poner a la derecha ¡Patea Meli la Lille Roo! Es más difícil Vamos a la tercera pelota Meli está concentrada Va a patear Téguese tranquila ¡Meli el patio! ¡Gol! ¡Acaba de tocar el cono! ¿Cómo es la happy face? Happy face Quiero ¡No lo tiré! ¿No lo tiraste? No lo tiraste Ah, ella no es tramposa Muy bien Quiere decir que lo tocó Pero no lo tiró Vamos de vuelta Vamos A la una A la dos Y a las... Tres Va a patear Meli Va a tratar de pegarle Al happy face Va a patear Meli ¡Uuuh! Otra vez Vamos Meli Vamos Otro intento Meli Vamos Es que es difícil ahora No Concéntrate Meli dale Tomá ¡Eh! Papi lo volteó Meli va a tratar de pegarle ahí Concéntrese Meli ¡Gol! ¡Golazo! Lo volteó Meli Más lejos Ella quiere batir su récord Su récord es ¡Uuuh! Su récord es de ocho pasos Y va Meli, Meli, Meli Va a patear Meli ¡Oh! El error Pero muy bien Otra vez Preparando para patear su nuevo récord Que es de seis pasos Y el primer intento A fallar de mi Meluncha Se está concentrando Para patear ¡Patea otra vez! ¡Patea! ¡Patea! ¡Gol! ¡Yes! 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 Es unbelievable Ella tiene un kick impresionante Muy bien Meli, ¿vamos otra vez? Te voy a parar el cono Pará Me sale para el cono Ella va a parar el cono Ella va a parar el cono El silencio Ella está buscando más Ella está tratando de jugar Bien lejos el cono Este es muy difícil Meli se está concentrando Es viva Ella es inteligente Lo pone justo recto Va a patear ¡Lerro! ¡Equen! 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 Ella está confiada Que puede hacerlo Un poquito Un poquito Lo va a poner más adelante Muy bien Vamos Meli Concéntrese Meli Ella tiene el cono Acá cerquita Su papi lo está filmando ¡Lerro de vuelta! ¡Vamos otra chance! ¡Vamos! 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 Ok Quiere la pelotita Vamos a tirar la pelota Vamos a patear la otra Meli Está concentrada Está concentradísima En patear y voltear Su récord Su récord ¡Lerro de pelota! ¡Gol! Bateó el récord De seis pasos Bateó el récord De seis pasos Sí Que lo volteaste Mami Se paró solo Muy bien Mami Ella no es tramposa La verdad que es una nena Muy inteligente Ahí va Melini Va Melani 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 ¡Lerro! Pero muy bien